...y a esa velocidad, ¿no? Chocan frontalmente, no es la primera vez que ocurre esto. En un encierro yo nunca lo había visto, pero sí lo he dicho con la faceta de todos, ¿no? Que el animal sale y se choca de todo por la cama, por las maderas, por el cordonero... ...y se va a caer de estroma y morir... ...sobre todo el peligro, ¿no? ...que eso lo tengo siempre, porque como tú decías, los solos se dan la vuelta, ya rompen el itinerario... ...y los monstruos de más fondo que están, claro, se vienen rápidamente. Bueno, pues todo esto me recuerda al Toro Ratón, que además saltará a la reina en Sueca... ...el alineamiento de esta localidad valenciana, ha decidido seguir apostando por el Borlán.